Nueva imputación contra Nicolás Petro lo vinculan a presuntas irregularidades en tres millonarios contratos. En medio del proceso judicial en contra del exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se conoció que la Fiscalía también buscará acusarlo por presuntas irregularidades en al menos tres millonarios contratos. Mientras la Fiscalía General de la Nación formulaba acusación en contra del exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el mismo ente acusador intenta imputarle delitos por presuntas irregularidades en al menos tres millonarios contratos. En las próximas horas, la Fiscalía buscará radicar la acusación con al menos cuatro delitos nuevos por las irregularidades en los contratos que suman más de tres mil millones y los cuales se celebraron con la Fundación Conciencia Social en 2021 y 2023. Para el ente acusador, el mismo Nicolás Petro Burgos habría tenido participación en los millonarios contratos, en los cuales se tuvo como objeto contractual la implementación de centros móviles para adultos mayores, los cuales tuvieron costos que superaron los 1.700 millones. Los cinco contratos listados se desarrollan entre el año 2021 y el año 2023 y el segundo de estos estaría vigente de acuerdo con la fecha de finalización a noviembre de 2023. El valor consolidado de los cinco contratos es de 3.614 millones 561 mil 920, dice la Fiscalía según reveló Noticias RCN. Si bien es cierto que en este momento Nicolás Petro Burgos está en libertad en medio de su proceso judicial por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía estudia la posibilidad de pedir medidas de aseguramiento. Petro Burgos a juicio. Justamente la semana pasada, ante un juez de Barranquilla, la Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro Burgos por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al considerar que el exdiputado no tuvo cómodo demostrar el aumento en su patrimonio. La Fiscalía lo acusa a usted Nicolás Petro a título de dolo y en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito y a título de dolo como coautor del delito de lavado de activos al adquirir, ocultar y encubrir el dinero recibido, afirmó en medio de la diligencia judicial el fiscal del caso, Mario Burgos. En la audiencia, el ente acusador volvió a exponer las cuentas financieras, los gastos e ingresos que tuvo el exdiputado del Atlántico que para la Fiscalía no fueron fáciles de justificar por parte del hijo del presidente Gustavo Petro. Hariendo de un apartamento de 23 millones, hariendo de una casa por un valor de 86 millones, hariendo de un apartamento por 38 millones, cuota inicial de una casa por más de 600 millones, compra de un vehículo por 200 millones, gastos en almacenes por 157 millones, fueron las cuentas cuestionadas por la Fiscalía. Usted debía tener 1.450 millones de pesos para poder soportar todos sus gastos. Entre los meses de junio y diciembre de 2022, usted realizó gastos por 1.205 millones. Sin embargo, para 2022, usted solo contaba con 280 millones. El resto de dinero no es producto de su labor como diputado, cuestionó el fiscal Mario Burgos. En medio de su intervención, el ente acusador afirmó que Nicolás Petro Burgos ocultó montos entre los 3 millones hasta los 500 millones en fajos entregados por personas como el empresario Máximo Noriega.